Muy buenas, soy youtube y bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 Reload para continuar una historia. Esta pasada la noche del 10 de septiembre, lo hemos pasado mal en Tártaro, la verdad, se ha abierto ese nuevo muro en Tártaro. Y lo hemos pasado en regular, así que yo creo que esta noche lo voy a dejar y vamos a volver a la rutina. Pues déjalo por hoy. Hay que ver armas, hay que ver cosas... Ese enemigo nos ha dado bastante. Buenos días, hay algo que me preocupa. ¿Por qué ha decidido a Aragaki volver de repente? Es una fuerza indomable. Bueno, volver de golpe no, es que se lo estaba impidiendo a Kejiko todo el rato. Quiero haber intimidado un poco, pero no parece la típica persona que volvería a unirse solo porque le gusta pelear. El Renacimiento El Renacimiento es una época en la que las artes y las ciencias fomentaron un surgimiento en Europa. Por supuesto, eso influyó profundamente en la magia. Sería más exacto decir que ambos estudios se ayudaron mutuamente. En cuanto a por qué el Renacimiento ayudó a fomentar la magia, los practicantes habían encontrado una manera de escapar del dominio de la iglesia. Durante el estudio de las sectas antes inaccesibles, el conocimiento de la magia resplorreció, posiblemente como nunca antes. El Renacimiento también supuso la recuperación de la literatura, récord román antiguo. Los textos mágicos como la Hermética se tradujeron y estudiaron de nuevo. Filosofía, Historia Natural, Alquimia, Astrología... El libro contenía un amplio abanico de temas, algunos lo consideran la biblia de la magia. Al igual que la ciencia y la astronomía han hecho avances en la actualidad, también lo ha hecho el arte de la magia. Se puede ver en la aparición de uno de los grandes magos de toda la historia, uno que puso en práctica los conocimientos del Renacimiento. John Dee fue un profesor que asesoró a la reina de Inglaterra, pero con los conocimientos mágicos que descubrió llegó a comunicarse con los ángeles. Luego estaba Jorge, un médico que viajó por toda Europa. El nombre de dos hermanos famosos de una niña. Se le conoció como Paracenso, un renombrado médico y alquimista. Por supuesto la vida de un mago no era fácil en aquel entonces. Vamos a enfrentar a una gran cantidad de persecuciones en sus vidas. ¿Aún prestáis atención? Vuestros seres astrales también deberían hacerlo. Vamos con un apruebo para comprobar lo que habéis escuchado. La respuesta y vuestra casa quedará embrujada irremediablemente. Balaji y Laka Bachare. ¿Quién nombró la voluntad de…? ¿Quién contribuyó a comentar el arte de la magia durante el Renacimiento? ¡Jajaja! 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 ¡Tributo todo! Errar. ¿A verás el rostro de una mujer en el techo de tu habitación? bueno, venimos a faros de total pero entre el renacimiento de la magia tuvo una influencia suficiente de un asociado gobernado por la iglesia pero los magos participaron en la parte central del renacimiento la revolución religiosa no podía ser vale, tenemos Akei Suke Akei Suke, digo Akenji, que diga Kiritashi Kirillio me ha pasado tu número si estás libre, pásate por el calefón otra vez me voy a hacer que borrar a ver si tienes tiempo vamos a algún lado vamos a hacer que borrar a ver si ya, pues ven conmigo se lo están comiendo, tío y 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 el y y y y y y y ¿Qué tal es pein, eh? Tengo que ir forjando un vínculo con Yuko, ¿qué divertido tiene con Yuko? ¿Ocho? ¿Seis solo? Hostia, Yuko tiene que llamar más. Tengo que llamar más Yuko y vamos a ir al 6 solo. Había uno que conociamos en Tartaro, ¿no? No puede ir tan recandido, hay uno que está en Tartaro, tío. Vamos a grabar antes, que no nos pase, como en el anterior, y suplico en un enemigo. Vale, 38. Esa es por ello. Tiene la presencia humana en la torre Tartaro entre las clases 119 y 124. Vale, vamos con el equipo. Siempre sí. 119. Hay alguien cerca, debe ser una de esas personas desaparecidas que acabaron aquí y recibe una señal de la planta, 122 pisos. El pisos para arriba. ¡Vamos! 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 Nuestra no es la más difícil de Tartaro, aunque sin nivel, pero... con problemas y que vamos a ver el resto... Hay que darle a que sube el nivel si no no hay ningún problema. ¿Cómo se ha pedido? ¿Os ha pedido una persona de nivel 46? ¿La persona es de nivel 40 o 41? Hay que darle, hay que darle a la tarta, ¿no? No tenemos que saber los puntos del estado de los enemigos. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Batista! Voy a vender cosas en la comisión ¿Este quién es? ¡Ah! ¡El Pukichi! Estoy seguro de que había alguien ahí ¡Mirad bien por favor! ¡El Pukichi señor! ¿Qué hace el señor aquí? Uy, si viene el final de la historia del señor ¡Uy, uy, uy! Capítulo importante entonces ¿Por qué? ¿Por qué? Es que mira con esto ¡Hostia! ¡Melo mal! Pongo de espacio de daño Centro! ¡Si se me v Puede ser, ya si te Cuidado! ¡Gracias! Apagó los vuelos Vamos a analizarlo igualmente le hace daño su bendición ¿Qué pasa? ¡Personal! ¡El vamos a ver! Me he perdido Ahí va ¿Qué tal? Ahí está, aquí está el señor Bonfitch, ahora vamos a ayudarlo. Pero el mío da miedo. ¡Adiós! Lo gallo, eh. Hostia, me la lian estos. Hostia, me la lian. Ahí, 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 ahí. Y hoy, ahí, ahí. No necesito. Aquí está. Ahí. B45 en persona, concentrar, siéntate que imagínate que hicimos daño, el doble. Esperamos, si no habría más, si no habría más, vamos a salvar al señor Bunkichi, su señora. Ahora a ver, soy una de las personas desaparecidas, hay que dar un tratamiento cuanto antes, volver a la entrada cuando podáis. Llevar a la entrada. Bienvenido de nuevo, así que has rescatado a una persona desaparecida, por ahora se puede quedar aquí y ahora ya veremos el problema cuando llegue el momento. Intento hacer otra búsqueda pero no con la presencia de nadie adentro, parece que hemos rescatado a todos los que había intentado por la forma de inventar Tartar. ¿Pero tienen una relación que sea una persona conocida o...? Bueno... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, nivel 16 es superior. Entonces, nada... Igual que el señor este que había venido... venido a los palotes. ¡Suscríbete al canal! ¡Faros! ¿Por qué viene esta rosa? Ah, porque hemos derrotado a la otra. Mmm... Todo cambia. Tres... ¿Verdad... Pero como tono... No, era así... Como tono alnuo... Lo que hablaba siempre... Tres... ¿Verdad... ¿Verdad... Lo que más... Es que ocurren cuando tienen esas cosas. No puede funcionar así... ¿Verdad... ¿Verdad... Vamos a… Tres... ¿Verdad... ¿Verdad... No sé yo, Farros, no sé yo. Por algún motivo, Farros esboza una sonrisa triste. Tiene un fuerte vínculo con él. ¿Es uno del Mukichi? No sé yo, Farros. El Mukichi no pasa nada en su facultad. Es un gran lado de laстрой. Es un gran lado de laición. El Mukichi no tiene nada en su cultivo. ¡Gracias por ver ellings! ¡Nos vemos! Es un gran lado de la unión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de la canal! ¡Suscríbete al canal de la canal de YouTube! ¡Suscríbete al canal de YouTube! un bukichi, me está sentando mal el de la nyase vamos a ver el bukichi mata, aquí tienes ok a ver a ver lo voy a hecho, me voy a hecho los algo del restare no lo he leído bien Hay un vínculo con ambos, a medida que pasemos tiempo juntos. Nuestra relación se va a quedar pronto. No hay manera de avance nada. Está, ese, ese... Ya veis que... Ya me voy al centro de la barcelona. Este tenía algo para mí, ¿no? Pero ya hace tiempo. ¿Para qué te puedo vender, tío? ¿Para qué te puedo vender? Hay objetos que aquí un montón para venderle y no... Es que no sé qué objetos son... A ver, sí, se puede vender cualquier cosa, pero... No sé qué objetos no sirven para nada. No tengo ninguno que tenga un montón. Estas armas podría venderlas también. A ver cuál es cuál. Aquí está. Eh... ¿Los? ¿Havales, vas a morir? ¿Hace otro día? ¿Hace otra vez? ¡Vamos! Vale. Vale, lleva una mastucha. A ti, al quejito le ha quedado. 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 Al quejito le ha quedado. Al quejito le ha quedado. A ti, al quejito le ha quedado. 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 ¿Cuántos de Jack? ¿145? ¿Y valor 800? ¿Cuántos? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué vais a preparar en vuestra clase para el festival cultural? Una casa encantada, soy lo que me toca hacer de fantasmas. No me parece tan mal. Puedes limitarte a poner el dictad que tengo que hacer en un espectáculo de magia. Pero resulta que se acerca un tifón de los gordos. Vendrá la gente. De seguida empieza el festival cultural. El tifón viene. Esa noche me cae. Hoy comenzamos en un nuevo capítulo tratado sobre la decidir situación de Nick. La historia me recuerda cuando conocí a mi marido. Qué época tan salva. Al principio estábamos tan distantes, pero después de pasar bastante tiempo juntos me di cuenta de que de repente era mi media granja. Ah, se me acaba de ocurrir una buena pregunta, señor. Ya que hemos cruzado miradas. ¿En qué se refiere una cuando habla de su media naranja? ¿Una alma gemela? Sí, maravilloso. Tu media naranja se considera tu alma gemela. La persona con la que estás destrenada está. Alguien a quien nunca quieres dejar y que te atesora siempre. Creo que quien te hace sentir así es tu alma gemela. Algún día, si conocéis a alguien que os hace sentir así, aceptad vuestros sentimientos y a vuestra media naranja con los brazos abiertos. Que tardéis, volvemos a la lectura. Buenas clases, tenemos mensajes de Miyamoto, Idiotashi, Shinjiro. Pero siempre que voy a hacer, al día siguiente me cito. Pero siempre que voy a hacer después, al día siguiente me cito. Pero siempre que voy a hacer después, al día siguiente me cito. Pero normales. No se va a fortalecer nada El sinjiro que me estoy escribiendo el sinjiro todo el rato La última vez que voy el sinjiro Si no es tontería de Spine a comer No me voy a quedar más Ya te aviso En ese momento quería comentarte una cosa Y luego está sentado ahí en la caja de plástico Entrégalo a tu No me parece bien Esto lo cojas ¡Qué es lo que me gusta! ¡Qué es lo que me gusta! ¡¿Qué es lo que me gusta decir?! ¿El equipo se está ganando? ¿Eso es lo que me gusta? ¡Muy bien! No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.